Oyo, sea, dale, dale, don, dale, muévate mami Dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter Como que maquina pa' pillar ron en quina Como un ron que fina, tremenda assassina Se peina, se guía, se pita y se maquilla Tranquila, chiquilla, oh, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Segura en mi vía, cuidado si te tira y tu novio se activa Y activo la garía y ese boter te lo pía No le va a no escondía Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter, dale Me dice mami que esta noche tú estás agarrote Dale papi que tú sueltas como un gavete Te andas cansando el boter y lo mosla al vete Que se tiren que tú sueltas como un gavete Es una fila echa la tamle pa' darte fuerte Que se alisten que tú sueltas como un gavete Quieres buscarle buleo del bueno Quieres fingir que no le gusta blin, blineo Y cuando canto te abajo con mi pereo Por ahí anda su novio muy fantasmeo Meta que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurao me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' que va lo anormale y hay que ser el vale, poter, dale Me dice mami que esta noche tú estás agarrote Dale, papi, que tú sueltas como un gavete Te andas cansando el poter y los mozalbete Que se tiren que tú sueltas como un gavete En una fila echa la tamle pa' darte fuerte Que se alisten que tú sueltas como un gavete Entonces tírate bien suelta como un gavete Dale, Omar, que tú sueltas como un gavete Me dice mami que esta noche tú estás agarrote Dale, papi, que tú sueltas como un gavete Te andas cansando el poter y los mozalbete Que se tiren que tú sueltas como un gavete Es una fila de chalatambre pa' darte fuerte Que saliste en que tú sueltas como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar, que tú sueltas como gavete Yeah, yeah, say it, baby Don Omar, te doy un beso See you soon Let's go